Han pasado 200 años de la primera descripción médica del Parkinson y todavía hoy no se conoce el porqué. Lo único que se ha descubierto son los medicamentos, que es lo que nos hace tener una vida más o menos decente, pero no hay nada más que lo descubra, porque no hay nada que no se ha descubierto todavía la causa, que creo que es el motivo fundamental para poder avanzar en la investigación. Por ello, en este 11 de abril, Día Mundial de esta enfermedad, la Asociación Parkinson Albacete está empeñada en visibilizar y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad. Todo el mundo piensa que es temblor y no el temblor solamente, hay muchos más síntomas que te hacen la vida más invalidante. Y bueno, las terapias complementarias que damos, que está demostrado que lógicamente cuanto más fuerte está física y mentalmente, siempre se puede más, y hay que luchar, y hay que luchar, y por eso es difícil, ¿no? Y entonces la asociación es un poco nuestro lema, ¿no? Hay que luchar contra las adversidades. Realizan terapias alternativas al tratamiento farmacológico. Llevan trabajando 13 años en la capital. Actualmente cuentan con 130 socios, entre familiares y enfermos. Pero los afectados son muchos más. No existe un registro de enfermos. Por ello, hoy en este día reclaman un centro de referencia para la investigación del Parkinson. La Diputación Provincial, como saben, este año, los presupuestos del 2017, va a una partida que es para un premio de investigación. En los años sale una convocatoria de subvenciones para asociaciones sociosanitarias, muy importante, de 150.000 euros. Así ha salido estos últimos años y así saldrá también en este año. Están empeñados en curar el Parkinson y hoy todos pueden ayudar.